Durante gira de trabajo de la presidenta del DIF estatal, Sarita Blancarte de Zapata, por el Oriente del Estado, inauguró el programa Desayunos Escolares Calientes en la comisaría de Zonot Carretero, en Ticimín. Este apoyo para los estudiantes beneficiará a 118 alumnos del preescolar Felipe Carrillo Puerto y en la comunidad de Santa Ana un total de 59 estudiantes. El director del DIF estatal, Limpersosa Lara, expresó que seguirán con el trabajo de cumplir los compromisos del gobernador. Con la coordinación de la presidenta del DIF, el ayuntamiento, la comunidad escolar y los padres de familia, de esta manera se tiene un trabajo ordenado y que beneficia a todos por su parte. La presidenta del DIF estatal, Sarita Blancarte de Zapata, manifestó que este tipo de apoyos en educación busca que los niños tengan un mejor aprovechamiento, esto gracias a que ya no se preocupan por la alimentación temprana y ahora se centran en los estudios y en mejorar sus calificaciones. Gracias a la colaboración de las instancias de gobierno y las autoridades escolares, es que en el estado se atienden a 125.000 estudiantes y en el esquema de desayunos calientes a 132.000 infantes. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision.